Vamos a leer de 1 al 20 en forma alternada, responsiva. Había en Cesarea un hombre llamado Correno, centurión de la compañía llamada Gaitaliana. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba por donde él estaba y le decía, Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por el nombre Fede. Hay virtud en tu nombre para sanar, hay virtud en tu nombre para liberar, hay virtud en tu nombre, Señor, en esta obra. Oh mi Dios, todo estorbo, toda desirracción, toda perturbación de la mente en el nombre de Jesús en esta obra, de Chapascuera, de este lugar, este lugar solamente tenga el único propósito de invocar tu nombre, de adorarte a ti el único Dios verdadero y escuchar tu palabra que es verdad. Dios, solo tú, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vive, 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 vive a adorarte, vive a mostrarte, vive a decir que eres tú. Es nuestro Dios, es nuestro Dios, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, Aleluya, 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 Ale Solo tú eres mal, solo tú eres mal, y yo eres asombroso. Señor, en tu mano están mis tiempos, en tu mano, Señor, están los corazones de los hombres, en tu mano, Jesús. Oh, Señor, todo está en tus manos, todo lo sujetaste debajo de tus pies, todo lo sujetaste debajo de tus pies, Señor, y tú nos has dado potestad en tu nombre, de hollar serpientes y escorpiones en tu nombre. Tú nos has dado potestad, Señor, para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados en tu nombre, Jesús. ¡Suscríbete al canal! Aborrece esa altura. Pero es posible si el amor de Dios está en nosotros. En lo natural, el hombre no es capaz de hacer eso. Es imposible amar al que lo aborrece. Pero cuando está el amor de Dios, porque por eso ese amor es preeminente. Corintios, 1 Corintios 3 habla de la superminencia del amor, pero no es el amor humano, no es el amor eros, cierto, el amor sensual, o el amor filial, cierto, el amor entre hermanos. Es un amor ágape, que solamente es el amor de Dios, ese amor no me parece a ninguno. Amén, entonces necesitamos que ese amor esté en nosotros. Imagínense un mando sin cáscara, si hace risa se llena de polvo y no se puede comer. Si cae una lluvia, lava la pulpa, la seca, los azúcares y la vitamina, es decir, pierde todo lo que tiene sin esa protección. Así nosotros, en Dios, tenemos una protección.